Ya pasó la amargura que tú me dejaste Ya te puedo mirar cara a cara y hablarte de cosas que no sean de amor Ya me puedes contar sin que sufras que pronto te casas Ya me puedes decir lo que quieras lo mismo me da Ya pasó lo que nunca pensé que pasara Fueron tantas tus malas acciones que no fue posible querer y llorar Comprendí que el amor que vivimos no más yo lo daba Y agarrando mi orgullo del suelo pensé en olvidar Que cariño tan grande te tuvo mi pecho Va a pasar mucho tiempo pa' que otro te digan sinceras palabras de amor Tal vez nunca te digan te quiero con llanto en el alma Tal vez nunca te besen temblando con loca pasión Que cariño tan grande te tuvo mi pecho Cuántas penas y cuántas vergüenzas quedaron escritas con tanto dolor Pero al fin como negro recuerdo pasaste a la historia De este libro que no terminamos por falta de amor De este libro que no terminamos por falta de amor De este libro que no terminamos por falta de amor De este libro que no terminamos por falta de amor De este libro que no terminamos por falta de amor